Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México debe buscar y dar a conocer el permiso temporal revocable exclusivo o la expresión documental que dé cuenta de la concesión realizada por el gobierno de la ciudad a un particular para operar o administrar el autódromo Hermanos Rodríguez, así como los beneficios económicos que ha tenido, así lo resolvió el INAI. Como parte de los argumentos expuestos, la comisionada María Patricia Cursain Villalobos destacó que esa información permite identificar los recursos recibidos en retribución de permisos concedidos para el aprovechamiento de recintos que forman parte del patrimonio de la capital del país. Y retomando que el autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra localizado en la alcaldía de Estacalco y que el particular solicitó los beneficios que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido con la concesión del mismo, queda de manifiesto que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México tiene competencia para conocer de la solicitud de acceso en cuestión, toda vez que dichos beneficios pudieran advertirse de la integración de la información programática presupuestal que en su caso remitió dicha alcaldía, o bien del análisis o integración de las fichas técnicas de los proyectos de inversión que haya remitido. En una solicitud de acceso, un particular requirió conocer esos datos a partir de la fecha en que se logró la concesión. Además, solicitó el nombre del concesionario y el contrato que suscribió con la Administración capitalina para operar el referido inmueble. En atención a la solicitud, el sujeto obligado se declaró incompetente argumentando que es Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor quien controla los padrones de concesionarios de los inmuebles propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Sin embargo, en ejercicio de sus atribuciones, el INAI atrajo el medio de impugnación. Con la finalidad de resolver el caso, la ponencia de la comisionada Cursain realizó una consulta en diversas páginas relacionadas con el autódromo Hermanos Rodríguez, confirmando que es operado por Corporación Interamericana de Entretenimiento a través de su subsidiaria Ocesa Entretenimiento. En esa tesitura, tras el análisis de la normatividad correspondiente, se confirmó que el sujeto obligado sí tiene atribuciones para conocer de lo solicitado, ya que cuenta con unidades administrativas que integran la información presupuestal, en las que se podrían advertir los beneficios económicos derivados del permiso para su operación. Finalmente, quiero retomar que el autódromo Hermanos Rodríguez, al ser un recinto que pertenece a la Ciudad de México y ser operado por una persona moral en razón de un permiso concedido por el propio gobierno de la Ciudad de México, se entiende que este último tiene beneficios económicos, que son del interés de la sociedad, toda vez que devienen del financiamiento de sus vertientes de gasto, en el caso autorizado en el presupuesto de la Alcaldía Iztacalco. Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y le instruyó a asumir competencia y realizar el procedimiento de búsqueda correspondiente, a fin de emitir la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.